¿Quieres eliminar todos los mensajes pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, quédate en este vídeo. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo eliminar todos los mensajes de texto en Android a la vez. Perfecto, vamos a dirigirnos a la aplicación de mensajes. Una vez aquí vamos a mantener presionado el mensaje que deseamos eliminar, por ejemplo este, el primero. Listo, y en la parte superior ya nos salen tres íconos como para anclar nuestro mensaje, archivar o a su vez eliminar. Vamos a dar un clic en borrar. Eso sería si deseas hacerlo uno por uno. Pero pues para hacer todos los mensajes a la vez simplemente vas a seleccionar el mensaje y también después de eso ya puedes seleccionar los demás mensajes. Y listo, entonces simplemente lo que vas a hacer es dar un clic en eliminar. Y eso sería básicamente todo amiguitos. Así de fácil y sencillo entonces vamos a poder eliminar todos los mensajes a la vez en nuestro dispositivo Android. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. También te recomiendo que revises los vídeos que tenemos en nuestro canal pues ya que más de uno de ellos te va a servir de ayuda en estos momentos. No olvides regalarnos un enorme me gusta y pues sin nada más que decir hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!